El equipo de buzos sigue trabajando en el buque que se hundió en el crucero Concordia frente a la isla de Digiglio. Ahí están trabajando y vemos justamente imágenes en este momento en vivo desde Italia donde se puede observar cómo está todavía el buque escorado hacia la derecha. Los buzos se encontraron a cinco cadáveres más. En total son 12 las personas ahogadas por el hundimiento del barco. Según informaron los voceros del operativo Rescate, las víctimas son al parecer una mujer y cuatro hombres de entre 50 y 60 años y también llevaban chalecos salvavidas, lo que sugiere que eran pasajeros. Por otro lado, los fiscales interrogaron al capitán del barco Costa Concordia que se enfrenta a los cargos de homicidio múltiple y de abandono del barco mientras seguimos viendo la imagen de la izquierda que es vivo desde Italia en este momento donde persisten los trabajos. El capitán Francesco Schettino negó las denuncias de abandono de la nave y señaló que gracias a sus maniobras se salvaron miles de vidas, dijo el capitán, y además que fue beneficiado con el arresto domiciliario. Los jueces ahora deberán decidir si confirman o no la detención del capitán Francesco Schettino. Si es declarado culpable, enfrentaría 15 años de cárcel. Mientras tanto se conoció una comunicación telefónica en la que el responsable del crucero habla con las autoridades portuarias y finge estar en el barco mientras ya había abandonado la embarcación y estaba en un bote salvavidas. Escuchemos. Yo estoy andando aquí con la lancia de los cocosos, estoy aquí, no estoy andando de ninguna parte, estoy aquí. ¿Qué está haciendo comandante? Estoy aquí con los cocosos. ¿Qué está coordinando lì? Vado a bordo, mi coordino i soccorsi a bordo. ¿Aven de cura el reto? ¿Lei si rifiuta? No, no, no estoy rifiutando. ¿Lei si está rifiutando de andar a bordo?